Nuevamente estamos aquí reunidos con la Asociación de Intendentes de Colonias Unidas, la ANCU, en donde en la primera reunión nos habíamos comprometido en hacer gestiones cuando un empresario, un carnazano, estamos trayendo nueve concentradores de oxígeno y también traemos nueve CEPAP. ¿Qué son los concentradores de oxígeno? Son como unos balones de oxígeno que en vez de usar el balón, estas máquinas procesan y hacen el oxígeno in situ, que creo que le va a ser de mucha utilidad a los médicos porque si un balón de oxígeno se queda sin oxígeno, estos equipos pueden reemplazar mientras se llene otro oxígeno, porque esto solamente es a 5 litros por minuto. Y el CEPAP es un equipo que se llama el de flujo de presión positiva continuo que manda con mayor presión el oxígeno a los pulmones, de así facilitar que haya mayor intercambio de gas dentro del pulmón y mejore la respiración del paciente. O sea, le da un cierto alivio. Inclusive también estos equipos se pueden usar a los pacientes antes de entrar a la terapia intensiva para que le manden con mayor presión. O inclusive si se utilizan tiempo y forma, puede evitar que los pacientes puedan entrar a la terapia intensiva. ¿Estos equipos que están llegando ahora adonados por quién, doctora? Bueno, nosotros hicimos una gestión, hay un empresario encarnaceno llamado Francisco Ábalos, más comúnmente conocido como Willy, entonces donde él hoy hace esta donación en carácter de préstamos mientras dure la epidemia para que podamos hacer la entrega de estos equipos. Ya lo hemos hecho en María Auxiliadora, ya lo hemos hecho para el SEMENIVER central, ya lo hemos hecho también inclusive en la gobernación de Itapúa, que ya se están utilizando en el hospital respiratorio del IPS y estos equipos. Muy importante. ¿De qué inversión más o menos estamos hablando acá, doctora? Porque son importantes y necesarios. Sí, en realidad un equipo de CEPAP se va a adquirir o comprar y está en un promedio de 500 dólares. Y si hablamos de ahorro de bolsillos con respecto al oxígeno, un balón de oxígeno más o menos sale 700, 800 mil guaraníes recargarlo por día. Entonces, eso es lo que se va a ahorrar el paciente, o es lo que se va a ahorrar hoy con estos nueve equipos que son prácticamente... le va a ayudar mucho a todo el personal de salud y a los intendentes también alivianar los gastos que tengan con respecto a los pacientes con COVID. Vemos que se está equipando de a poquito aquí en este lugar, el local del ANCU, doctora. Sí, se está equipando de a poquito. La intención es de que este centro respiratorio sea de mediana complejidad. No vamos a poder... También es importante que el equipo médico, el equipo de enfermería, que va a estar al frente de este centro respiratorio y sobre todo la población sepa y conozca que son pacientes con COVID, con requerimiento de oxígeno, pero no es una terapia intensiva. ¿Son para pacientes con COVID leves? Con pacientes con COVID leves y a lo mejor a moderados que requieran altas concentraciones de oxígeno y que eso no se lo puede dar en las casas. Que requieran internación, pero no va a ser una terapia intensiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!